Como suena la lluvia Son gotas mudres ya, ya empezó Llegó, llegó, llegó Llegó Lluvia Mega lluvia tropical De selva Diluvio Poderosísima lluvia Por Dios ¿Qué es eso? ¡Oh, por Dios! ¡Miren! 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 ¡Ah, su madre! Se está entrando arriba feo Pero yo no tengo falla No tengo que cerrado aquí la hora No tengo que cerrado aquí la hora No tengo que cerrado aquí la hora Como suena la lluvia Son gotas mudres ya, ya empezó Llegó, llegó, llegó Llegó Llega lluvia tropical De selva No tengo que cerrado aquí la hora 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 Diluvio Maderosísima lluvia Por Dios ¿Qué es eso? ¡Wow! ¡Oh, por Dios! ¡Miren! 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 ¡Ah, su madre! Se está entrando arriba feo Pero yo no tengo falla